Vamos a continuar con la parte de entradas, indicando que voy a hacer entradas a mi inventario. Entonces, para un mayor detalle de mi inventario, las cantidades deberían ser, la cantidad que aparece acá debería ser las entradas que tengo, más o menos las salidas. Entonces, vamos a poner por acá que la cantidad va a ser esto, menos esto de acá. Entonces vemos como 0 entradas menos 0 salidas, me da 0. Pero ahora entonces tengo que ir a hacer las entradas a mi inventario. Las entradas las puedo hacer por el código del producto. Luego la cantidad ingresada y por aquí puedo poner el precio y puedo agregar más información. Por ejemplo, la fecha en que hice esa entrada de producto. Entonces, por aquí yo voy a ir agregando si hice 10 entradas del producto 1 a un precio de 3.000 colones el día 14 del 10 del 2020. Si del producto 2 ingresé 5 unidades a 20.000 colones el 10 de octubre del 2020. Y si del producto 3 el día ingresé 15 a 15.000 colones el día 1 de octubre. Y puedo en días subsecuentes, por ejemplo, la próxima semana me pueden ingresar nuevo producto, me pueden ingresar nuevos audífonos, me ingresan otros 10 más. Esta vez me ingresaron un poco más caros a 3.500 y eso me ingresó, digamos que el 26 de octubre del 2020. Entonces, acá en el inventario debería salir que tengo 20 de este producto, 15 y 10, 15 y 10 de los otros. Cada vez que yo voy ingresando nuevas entradas, automáticamente me deberían salir. Entonces, para hacer eso, vamos a tener que utilizar una función que va a ser la función sumar sí. Para eso, en las entradas, entonces, en lugar de ese 0, voy a ingresar sumar sí. Y él va a sumar de una columna, cuando esa columna coincida con un valor, los valores de otra columna. Entonces, él va a comparar este valor, este valor que tengo por acá. Esto va separado en realidad por puntos y comas. Él va a comparar este valor. Si este valor está en alguna de estas columnas que pongo acá, de un rango que voy a poner acá, me suma de esta otra columna los diferentes valores. Entonces, vamos a hacerlo. El valor que quiero buscar es este de aquí, el A2. La columna donde tengo que ir a ver si existe un valor de 101 es toda esta de acá. Pero voy a ponerlo más hacia abajo. Por si voy ingresando nuevos valores, ella automáticamente me los vaya tomando en cuenta. Entonces, por aquí, vamos a arreglar ese SUMIF. Eran todos estos valores. Los voy a poner fijos presionando F2. Y la otra columna donde tiene que hacer la suma es de las cantidades hasta acá. Voy a fijarlo con F4. Perdón, nuevamente. Le doy Enter y vean cómo las entradas automáticamente hace la suma de el 10 que tengo de acá y el 10 que tengo de acá. Sí, un día nuevo. Vengo, ingreso un nuevo producto. Esta vez ingresé solamente 2 a 4.000 colones. Un día siguiente como el 28 del 10 del 2020. Entonces, vean cómo aquí en mi inventario se me acaba de actualizar la cantidad a 22. Y lo mismo debemos hacer con las salidas. Debemos venir por acá. Para hacer algo muy similar con las salidas. El código del producto, la cantidad que vendí, el precio a los que vendí y la fecha. Entonces, por aquí voy a indicar que vendí del producto 1, una cantidad a un precio de 10.000 colones. Y la fecha en la que lo vendí, mañana, 15 de octubre del 2020. Y en mi inventario tengo que en la parte de salidas utilizar la función SUMIF para, de esta columna, buscar, voy a presionar F4, punto y coma, buscar este producto. Vuelvo, vuelvo a presionar, vuelvo a poner el punto y coma, de todas estas columnas, todos estos rangos. Y presiono F4 y doy Enter. Y listo. Por acá vemos que, ok, por aquí todavía no me está saliendo. Vamos a ver qué sucedió. Creo que no le di adecuadamente un Enter. Y no se guardó, pero va de nuevo, rápidamente, SUMIF, de las salidas de acá, F4, el valor de acá, punto y coma, de las salidas de aquí, F4, y le doy un Enter. Ahora sí, me dice que hubo una salida, entonces tengo 21 productos de los 22 que me han ingresado y me ha salido uno. Luego simplemente, simplemente me queda bajar este por acá. Verificar que ahí siga bien. Bajo esta por aquí. Tengo cinco productos, cinco entradas. Y para estos de acá, cero salidas. Voy de nuevo a las salidas. Voy a sacar el producto 2. Voy a decir que se me fueron dos unidades a un precio de 45.000 colonias. El día 16 del 10 del 2020. Y en buena teoría, por aquí vemos que ahora tengo solo tres unidades. Y listo, acabamos de hacer un sistema muy básico de inventarios, pero bastante útil para una pequeña empresa, para un emprendedor que venda diferentes cosas.